Todos lo creemos y vamos a trabajar hasta el final para ello. La afición, ya lo dije el otro día, nos da un plus especial y el equipo está muy creyente en que se puede. El primer paso era este, lo hemos conseguido, hemos hecho lo que tenemos que hacer, que era sumar tres y ahora pensar en el siguiente. Yo creo que era indiscutible que hoy era nuestra vida y nuestra liga, lo de la Copa fue un premio al trabajo que hemos hecho en la Copa, pero todos teníamos clarísimo que la prioridad era la liga y hoy se ha visto que así ha sido. A mí me gusta ganar a FI, si no se sufre, casi que no es fútbol, entonces hemos jugado con un gran equipo que estaba para entrar en playoff y si no se sufre contra un equipo de los de arriba, pues es que algo está pasando. Creo que hemos concedido solo una, ha sido el gol y podremos habernos ido con cuatro o cinco goles nosotros, o sea que creo que la valoración es muy positiva y ahora que el equipo sigue así. Lo personal muy contento porque desde que llegué he notado ese cariño, esa confianza del cuerpo técnico de mis compañeros que eso para mí por lo menos es muy importante y que sigan viniendo esos goles, sobre todo para sumar y ayudar al equipo. Vamos de menos a más y eso es lo interesante en estas categorías porque hay equipos que al revés, hacen una primera vuelta muy buena y luego bajan y yo creo que dentro de la situación que nadie querría estar en la que estamos, pero lo positivo es que vamos de menos a más y esta segunda vuelta acaba de empezar hoy y este es el camino. Está claro que yo el cariño que le tengo a León es grandísimo porque mi mujer es leonesa, mi hija es leonesa y tengo mucha familia y amigos en León y era un partido bonito y especial y acabar así con dos goles y con tres puntos es muy satisfactorio para mí.